Y es triste y lamentable, pero nosotros los guayus, como hermanos, nos estamos matando. ¿Por qué nos estamos matando? Porque están viendo una riqueza o están viendo un dinero que ellos piensan que es para toda la vida. O sea, Parque Eólicos los trajo como la luguria a la guajina. Anteriormente la gente vivía de la ganadería, vivía de los ovejos, de las vacas, vivía hasta de la artesanía. Mas no vivía matando mujeres con un fin lucrativo de las empresas eólicas. O sea, ellos es verdad que están generando dinero y haciendo cosas buenas, pero al mismo tiempo nos están perjudicando a nosotras las mujeres, nosotros las guayus.